Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 24 de enero de 2021. Tema Verdad, texto de oro, Salmos. Enseñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Lectura alternada, Salmos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servida a Jehová con alegría, venida ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Lección sermón, leeré de la Biblia, Salmos. Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Segundo de Reyes En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová, Jehová, dice así, Ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared, lloró a Jehová, y dijo, Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti, en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre, Yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas, He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días quince años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, Tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga, y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿Qué señal tendré de que Jehová me sanará, y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, Esta señal tendrás de Jehová, ¿Qué hará Jehová esto que ha dicho? ¿Avanzará la sombra diez grados, o retrocederá diez grados? Y Ezequías respondió, Fácil cosa es que la sombra decline diez grados, pero no que la sombra vuelva atrás diez grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acás, diez grados atrás. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Juan, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo a Jesús, le dijo, Si conocieras el don de Dios, ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, No tengo marido. Jesús le dijo, Bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, Yo soy el que habla contigo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, ciencia y salud con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy. Ha llegado la hora de los pensadores. La verdad independiente de doctrinas y sistemas consagrados por el tiempo llama a las puertas de la humanidad. La conformidad con el pasado y el frío convencionalismo del materialismo se están desmoronando. La ignorancia de lo que es Dios ya no es el puente hacia la fe. La única garantía de obediencia a Dios es una comprensión correcta de Él y conocerle a Él correctamente significa vida eterna. Aunque caigan imperios reinará Jehová para siempre. En la ciencia divina el hombre es la imagen verdadera de Dios. La naturaleza divina se expresó de la mejor manera en Cristo Jesús quien reflejó más exactamente a Dios a los mortales y elevó sus vidas a un nivel más alto que el que les concedían sus pobres modelos de pensamiento pensamientos que presentaban al hombre como caído enfermo pecador y mortal. La comprensión semejante a la de Cristo del ser científico y de la curación divina incluye un principio perfecto y una idea perfecta Dios perfecto y hombre perfecto como base del pensamiento y de la demostración. Buscar la verdad por medio de la creencia en una doctrina humana es no comprender al infinito. no debemos buscar al inmutable e inmortal mediante lo finito mutable e inmortal confiando así en una creencia en lugar de la demostración pues eso es funesto para un conocimiento de la ciencia. La comprensión de que la verdad da plena fe en la verdad y la comprensión espiritual vale más que todos los holocaustos. El maestro dijo nadie viene al padre el principio divino del ser sino por mí el Cristo la vida la verdad el amor pues Cristo dice yo soy el camino desde el comienzo hasta el fin la causalidad física fue rechazada por ese hombre original Jesús él sabía que el principio divino el amor crea y gobierna todo lo que es real a menos que un mal se combata como es debido y se venza enteramente por la verdad el mal nunca será vencido si Dios no destruye el pecado la enfermedad y la muerte estos no están destruidos en la mente de los mortales sino que parecerán inmortales a esa así llamada mente lo que Dios no puede hacer no es necesario que lo intente el hombre si Dios no sana a los enfermos estos no se sanan pues no hay poder inferior que se iguale al todo poder infinito pero Dios verdad vida amor si sana a los enfermos por medio de la oración del justo no es sabio tomar una actitud indecisa y vacilante o tratar de valerse igualmente del espíritu y de la materia de la verdad y del error hay un solo camino a saber Dios y su idea que nos llevan al ser espiritual el gobierno científico del cuerpo tiene que lograrse por medio de la mente divina es imposible obtener el dominio sobre el cuerpo por otro medio en ese punto fundamental el tímido tradicionalismo es absolutamente inadmisible solo por medio de una confianza radical en la verdad puede realizarse el poder científico de la curación si la enfermedad es real pertenece a la inmortalidad si es verdadera es parte de la verdad intentaríais destruir con medicamentos o sin ellos una cualidad o condición de la verdad pero si la enfermedad y el pecado son ilusiones el despertamiento de este sueño mortal o ilusión nos llevará a la salud la santidad y la inmortalidad ese despertar es la eterna venida del Cristo el aparecimiento avanzado de la verdad que echa fuera al error y sana a los enfermos esa es la salvación que viene de Dios el principio divino el amor como fue demostrado por Jesús si el pensamiento se alarma por la energía con que la ciencia reivindica la supremacía de Dios o la verdad y pone en duda la supremacía del bien no debiéramos por el contrario asombrarnos de las vigorosas pretensiones del mal y dudar de ellas y ya no pensar que es natural amar el pecado y contranatural abandonarlo ya no imaginarnos que el mal está siempre presente y que el bien está ausente la verdad no debiera parecernos tan asombrosa y contranatural como el error y el error no debiera parecernos tan real como la verdad la enfermedad no debiera parecernos tan real como la salud no hay error en la ciencia y nuestra vida tiene que estar gobernada por la realidad para estar en armonía con Dios el principio divino de todo ser la ciencia de la curación por la mente muestra que es imposible que algo que no sea la mente pueda dar testimonio verídico o muestre el estado real del hombre por lo tanto el principio divino de la ciencia invirtiendo el testimonio de los sentidos físicos revela que el hombre existe armoniosamente en la verdad lo cual es la única base de la salud y así la ciencia niega toda enfermedad sana a los enfermos destruye la falsa evidencia y refuta la lógica materialista la verdad eterna destruye lo que los mortales parecen haber aprendido del error y la existencia real del hombre como hijo de Dios sale a la luz la verdad demostrada es vida eterna el hombre mortal nunca podrá elevarse de los escombros temporales del error de la creencia en el pecado la enfermedad y la muerte hasta que aprenda que Dios es la única vida la creencia de que la vida y la sensación están en el cuerpo debe ser vencida comprendiendo lo que constituye al hombre como imagen de Dios entonces el espíritu habrá vencido a la carne porque la verdad es infinita debe reconocerse que el error es nada porque la verdad es omnipotente en bondad el error lo opuesto de la verdad no tiene poder la confianza inspirada por la ciencia descansa en el hecho de que la verdad es real y el error es irreal el error es un cobarde ante la verdad la ciencia divina insiste en que el tiempo probará todo eso tanto la verdad como el error se han hecho más comprensibles que nunca a los mortales y la verdad llegará a ser aún más clara a medida que el error se destruya a sí mismo el trueno del Sinaí y el sermón del monte van tras los siglos y lo sobrepasarán reprendiendo en su carrera todo error y proclamando el reino de los cielos en la tierra la verdad está revelada sólo es menester practicarla los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy la oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos de la